Si han consumado su maldad Según el clamor, la palabra clamor Según es el grito que ha llegado hasta mí Y si no, lo sabré Aquí Dios le está hablando a Abraham Dios le está hablando y le está diciendo Voy a negarle, voy a ocultarle algo a mi amigo Abraham Le voy a ocultar algún secreto Dice la Biblia que descendió Dios Y vinieron tres varones a hablar con Abraham Y Abraham le dice mira quiero que no te vayas Quédate aquí y dice permíteme lavar tus pies Permíteme traerte algo para comer Permíteme algo para beber No te vayas por favor Yo entiendo que hay una bendición en ti Entiendo que ustedes son gente de bendición Abraham había salido de una tierra de idolatría Abraham había salido de una tierra de pecado Había salido de una tierra de confusión Y viene y Dios se le manifiesta El Dios que le había hablado El Dios que le había dicho vete de esta tierra Y de tu parentela déjala Y vete a una tierra que yo te mostraré A veces miro como la gente Aquellos que salen de su tierra verdad Y le dicen vete a una tierra que te voy a mostrar Pero como es mira no te preocupes de eso Yo voy a estar contigo Yo voy a estar contigo en esa tierra Pero como la voy a encontrar Tengo que buscarla Si la vas a buscar pero yo voy a salir a tu encuentro Cuando yo miro esta palabra Dice la palabra del Señor nos dice que Dios le habla En el capítulo 15 le habla a Abraham Pero luego empieza a ver que hay un clamor Empieza Dios a escuchar un clamor Dios empieza a escuchar un clamor Un griterío pero no es un clamor de súplica No es un clamor de ayúdame Sino que es un grito Que tiene que ver con algo desagradable para él Y dice voy a descender Mire lo que hace Dios Voy a descender para ver si han consumado Es decir si llenaron la cuota Podría decir de esa manera Si llenaron la cuota Con la danzadera me dio calor Voy a ver si ha llegado al colmo La maldad del hombre Voy a ver Y una de las cosas que hemos visto Hermanos amados Es que Dios Como que de alguna manera Hay una medida Hay una medida Donde Dios dice hasta aquí no más Como diría el gringo It's enough Se terminó Esto es todo Ya no aguanto más En los días de Noé fue así En los días de Lot fue así Y en los días del Hijo del Hombre Hermano cuando se ha de manifestar aquí Con nosotros También va a ser así Porque así lo dice la Biblia Será como en los días de Lot Y será como en los días de Noé Y que sucedió Perdón Que sucedió en esos días La maldad Colmó Colmó Llegó a un nivel Y que ya Llegó el clamor Es decir La cuota La última gotita Rebalzó el vaso Y hoy día estamos En esa condición Hoy día estamos en la condición Del que el pecado del hombre Imagínense en ese tiempo No tenían la población mundial Que hay ahora Y hoy hermano El pecado del hombre Está hermano así Llenando la cuota Llenando la cuota Llenando la cuota Hasta que Y ya estamos Estamos ya En el último tiempo En el último momento Dice aquí Según el clamor Según el clamor Que ha llegado hasta mí La palabra clamor Hay dos palabras Una en el hebreo Y otra en el griego La palabra Tsaaka O tsaaka Significa Un grito Desgarrador Es un clamor Una exclamación Una gritería En el griego Es la palabra Krauge Viene de la palabra Viene de la palabra Craso Que es clamor Tumulto Aflicción Gritería Clamor Otro vocerío Yo voy a tener Mi esposa Ya perdió La costumbre De la mujer Ya no ovula Como yo Si Y te voy a decir Una cosa Los hombres Que están hablando Con Abraham Le dice Mire El próximo año Por este tiempo Conforme al ciclo De la vida Tu vas a dar a luz Tu mujer va a dar a luz Pero mi mujer Es vieja Sabe Un montón De nosotros Le ponemos palitos Al Señor Para hacer su voluntad Y su propósito Muchos de nosotros Hemos recibido Promesas de Dios Y le ponemos palitos A Dios Diciendo Pero es que Pero es que yo Pero es que yo No creo que yo pueda No creo que yo sea digno Yo no creo que yo merezca Es que a mi me falta mucho Es que yo no conozco Mucho de la Biblia Cuanto conocía Abraham Acerca de Dios Nada Abraham No tenía idea Quien era el que Le estaba hablando Abraham No sabía Quien era Jehová No sabía Quien era Dios No sabía Quien era Elohim No tenía idea Él recibió Una palabra Y dijo Bueno Fue tan potente Esa palabra En el corazón De Abraham Que dice Que se le hizo justicia Yo estoy convencido Estoy convencido Estoy convencido Que hay gente Aquí en la iglesia Que tiene menos Que muchos Pero creen Más que muchos Gente que tiene 40 años Incluso ha estado Toda su vida En la iglesia Pero no cree Ni siquiera En la venida Del Señor Y la tiene Por tardanza Veo ministros Que hoy día En vez de predicar El evangelio En vez de predicar La palabra del Señor Hacemos fiestas Tocatas Buya Diversión Entretenemos a la gente La iglesia No es para entretener A la gente La iglesia Es un agente De cambio Tiene que cambiar Mi manera De pensar De hablar De mirar Tiene que cambiar Mi conducta Tengo que cambiar Y reflexionar La Biblia dice Reflexiona Sobre tus caminos Pastores Que fíjense Que yo Soy cristiano Si ¿Cuántos cristianos? Yo pregunté El domingo ¿Cuántos cristianos Hay aquí? Fíjate la mano Si eres cristiano Y yo dije ¿Cuántos cristianos hay? El infierno Va a estar Empapelado De cristianos Y de demócrata Cristiano Si Que de cristiano Nada ¿Qué? ¿Por qué Pastor? Porque ser cristiano Significa tener cambios Cuando viene la gente Cuando la gente Venía a Cristo Cristo le decía Mira vete Pero cambia tu manera De hacer las cosas Vete No peques más Pastores que Fíjense que nosotros Yo llegué a la iglesia Me enamoré de Cristo Pero sigo teniendo El mismo mal carácter Que siempre No has cambiado ¿Por qué? Sigue De la misma manera No No respetando A tu esposa O no respetando A tus hijos O no respetando A tu esposo ¿No has cambiado? No respetas Los principios De la palabra Y si no respeto Los principios De la palabra Y la palabra es Cristo Entonces Si yo no respeto Los principios De la palabra Y la palabra es Cristo Entonces Cristo no está en mí Y de alguna manera La Biblia dice La tierra La tierra Esta tierra Gime La tierra grita Para que los hijos Se manifiesten Para que se levanten hijos No cristianos Hijos No pseudo salvos Hijos ¿Por qué? Porque la Biblia dice Que el hijo Honra Al padre Esto me ha estado Dando vuelta Esto me ha golpeado Desde no me acuerdo Cuando le dije De una madrugada Yo creo que Dios Hermano Está hastiado Está hasta acá arriba De un montón De congregaciones De iglesias De hombres De mujeres Que se dicen Ser cristianos ¿Cómo puedo ser cristiano? Y andar violando Al niñito O a la niñita O a la ¿Cómo puedo ser cristiano? ¿Cómo puedo ser cristiano? Y andar Andar De Voy a pasar Arrachando Un montón De gente ¿Cómo yo voy a ser cristiano? Y voy a andar Viéndome la suerte Y usted agarra El diario Por la mañana A ver A ver A ver Leo 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 Y no de leer Sino que anda buscando A ver ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Cómo me irá a ir hoy? Su número Es el Cinco ¡Oh! Cinco De misericordia Amén Gloria a Dios Su color Es el verde Tauro Te pondrán los cuernos Necesitamos gente Que cuando venga A la mesa del Señor Diga Señor Tu carne Y tu sangre Que se haga vida En mi corazón Y la Biblia Dice Que los hijos Gimen La tierra Está gimiendo La iglesia Está gimiendo O no dice La Biblia Que la iglesia Está con dolor De parto Lo dice O no lo dice Hermano Y no dice Que los últimos días Hermano La iglesia Será como los días Hermano De la mujer Cuando va a dar a luz Yo me acuerdo Y yo creo que las hermanas Se acuerdan más Todavía ¿Verdad? Cómo amaban En ese momento Cuando tenían Cómo amaban A su esposo Hermano Hijo Hijo Del diablo ¿Qué me mandó? Mi mamita Me dijo Que me quedara sola Mira hermano Entre paréntesis Hermano Y los jóvenes Que van a ser padres Jóvenes Que van a ser padres No hagan Lo que hizo Su pastor ¿De acuerdo? Que no lo sepa nadie De esto de De los cinco continentes No sale Hermano Yo Mi esposa Estaba ahí Hermano No tenía muchos medios Así que El hospital era Y mi esposa Tenía la particularidad Hermano Que Mire Cuando le venían Los dolores Había que correr Hermano Porque a la hora A la hora y media Ya estaba El crío afuera Hermano Ni ¿Cómo se llama? La epidural No alcanzaba No se viene Hermano Y ella está ahí Y me dice ¿Qué pasa el papá? Como cuando dice ¿Qué pasa el desgraciado? ¿Qué pasa el papá? Y yo pasaba Hermano Y yo le tomaba La cabecita A mi esposa Ahí Acompáñala Y yo Empezaba a cantar Y le cantaba Y le cantaba Me gozaré Cállate Cállate Que venga La matrona No me acuerdo Cómo se llamaba La matrona Póngale Que se llamaba Normita Normita Venga Házate ¿Qué uno no sirve En ese momento Hermano ¿Para qué le sirve A uno ahí? El grito La iglesia Hoy día Está con dolores De parto Y no necesitamos Que otros Nos vengan A decir Otro evangelio Otra forma De adorar Otra forma De predicar Hay un evangelio Un bautismo Un Cristo Una fe Una palabra Hermano Ahí está En la Biblia Vamos Dele palmas Al Señor Si quiere Y mire Lo que dice aquí Y va Tu descendencia Va a ser Como la arena Del mar Como las estrellas Como la arena Como polvo Va a ser Una tremenda bendición Pero te voy a decir Algo Te voy a decir Algo Van a ser Cautivos En Egipto Pero le dice Y en la cuarta Generación Entre paréntesis Si le dice En la cuarta Generación De cuantos años Era una generación 40 años Ok ¿Dónde está La hermana contadora? Contador ¿Verdad? Enséñale Por favor Que 40 Por 10 Son 400 ¿Verdad? Hasta donde yo sé Israel estuvo 430 años En Egipto Y si usted me dice Que una generación Son 40 Y aquí dice Que a la cuarta Generación Regresarán Significa que Volvieron Como a los 160 años Esta generación Era de 100 años ¿A qué edad Dios le dio La promesa A Abraham A los 100 A los 100 Le nace El hijo Te dice Te voy a decir Que la generación Va a tener 100 años Porque hay Distinto tipo De generación Hay generaciones De 100 Hay generaciones De 40 Hay generaciones De 500 Como 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 Noé La generación De Noé Era de 500 Años Pero bueno Es otro tiempo Hermano Pero dice A la cuarta Generación Ellos regresarán Acá Porque hasta Entonces No habrá Llegado A su colmo La iniquidad De los Amorreos Hago un paréntesis En esto Cuando habla Acerca de esto La Biblia Puede hablar Tanto de los Amorreos Como la tribu O de Amorreos Como los Descendientes De Canaán En este caso Está hablando De los Descendientes De Canaán A los cuales Dios Maldijo Perdón Maldijo Noé Cuando dijo Maldito sea Canaán Siervo De siervos Será Entonces Él está diciendo No ha llegado Todavía El colmo De los Amorreos Pero cuando Llega el colmo Yo le voy a decir Que Faraón Los tiene que dejar Salir Porque ustedes Van a ser El látigo El azote De todos Esos pueblos Alguien me está Entendiendo Cuando Dios Empieza a mirar En la tierra No sólo mira Lo bueno O lo malo Mira al justo Y también al injusto Mira al altivo Y lo rechaza Mira al humilde Y se acerca Y se acerca Me va entendiendo Entonces El grito No necesariamente Es Señor Ayúdame Si no Aquí estamos En pecado Pero no se arrepienten Y aunque no Quiera Aunque no esté Dirigiéndose A Dios El grito El alma Gime El espíritu Gime Y Dios Lo oye Y está Escuchando Que el pecado Está subiendo Y está Escuchando Que la palabra No está siendo Puesta por obra Y está Escuchando Que muchos Están apostatando De la fe El amorreo La palabra Amorreo Hermano Según el diccionario Bíblico Es amargo Rebelde Charlatán Y montañés Amargo Rebelde Charlatán ¿Conoce algún Amorreo? ¿Conoce algún Amargado? No me digas ¿Conoce algún Rebelde? ¿Charlatanes? Montañés Porque eran Hombre de montaña Por eso Porque vivían En las montañas Pero dice Primera de Samuel 15 a 23 Porque la rebelión Es como pecado De adivinación O hechicería O brujería ¿Cuántos Ustedes practican La hechicería La brujería? Pastor El señor Reprenda al diablo Pastor Yo no ¿Cómo se le ocurre? El señor me liberó Me perdonó Ya no Ya no No visito Esas cosas No Ah sí Pero si eres rebelde Es como que si fueras Un hechicero Y tiene la misma paga Y el mismo castigo Aló Palaba El hijo rebelde La esposa rebelde Hermano ¿Por qué los hombres No dicen Ni un amén Hermano El hombre rebelde No le digo yo Hermano Y la desobediencia Como iniquidad E idolatría Por cuanto has desechado La palabra del señor Él también te ha desechado Para que no seas rey ¿A quién le dieron Esta palabra? ¿Se recuerda? A Saúl Ungido Y rebelde Ungido Y amargado Ungido Y charlatán Ungido Y fue a consultar A la bruja Ungido Y se levantó Para sí mismo Una imagen Idolatría Entonces necesitamos Entender Que la palabra del señor Nos dice Eh Salte No tengas Estas características No puedes tener Estas características En tu familia En tu casa En tu matrimonio En el hogar En tu trabajo La rebelión Es un principio De las tinieblas Es el principio De la maldad La rebelión Y cuando yo miro Hermano A veces Yo veo Veo gente Hermano Para decir algo Tiene que golpear A alguien Si no siente Que no protestó Mire La marcha La marcha La marcha De los trabajadores ¿Cómo termina? ¿Cómo termina? Todo abrazado Tomado de la mano Entregándole una flor A cada hombre A cada persona ¿Cómo termina? Los dueños De negocios Cierran Los que La gente Que anda por ahí Huye Los semáforos Los discopares En el suelo Otra marcha La marcha De los enfermos Marchan todos Los enfermitos Primero Y de atrás Vienen todos Los enfermos Pero de la cabeza Tirando cosas Pegando La rebeldía La marcha Por los estudiantes Los estudiantes Por mano La educación Diga conmigo Educación Educación Hermano Y no saben Ni darle el asiento A una señora En el bus Hermano ¿De qué educación Estamos hablando? En vez de decir Tenemos De ese Tinimo Escriben Y escriben Te quiero Con K Educación Y piden Educación Y piden educación Gratuita Y no saben Ni escribir Hermano ¿Y saben ¿Quiénes son Los que marchan? Los que no estudian Porque los que estudian Tengo pruebas Mañana Pero el flujo Protesta Se me fue el tiempo Número 14 8 Si el Señor Se agrada De nosotros Mire lo puse Con todo cariño Esta porque yo Creo Con esta me despido Con esta me despido Porque tenemos Que tomar La cena Del Señor Pero dice Si el Señor Recuerda lo que hace Dios Baja ¿Para qué? Tengo una palabra Para ti ¿Cuánto quiere una palabra? ¿Quiere una palabra Para usted? El Señor Va a venir A verte esta noche Y te va a pesar Si andas bien o mal Ajá 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 Y usted dijo Amén Usted dijo Amén Yo te voy a decir algo A mi pieza Descendió el ángel Del Señor Y casi me morí Había estado preparando Mi mensaje Para el domingo Había estado orando Cuando me confrontó Con mi vida Sentía que moría Si es que no diga Tan así livianamente Si que venga Que venga Pues aquí lo espero Contecito Aquí lo espero Diría Con una causa Alimeña Porque baja Y te pesa ¿Qué le dijeron Al rey Belsasar Mené Mené Tequel Un farcín Un farcín Pesado Fuiste en balanza Y fuiste Hallado Falto No tienes No tienes No tienes No tienes No tienes el peso Lo que dice Lo que dice La Biblia La Biblia dice Que Pedro Le dijo ¿Por qué no tuviste Temor De mentirle Al Espíritu Al Espíritu Santo Pregunto De esto depende Si sigues Como obrero Puedo usar Comodín Del pueblo ¿Quién hizo La pregunta ¿Quién hizo La pregunta ¿Quién hizo La pregunta ¿Quién le preguntó Ananías Pedro Pedro ¿Y a quién Ofendió Al Espíritu Ah La pregunta La hizo El hombre De Dios Pero la ofensa No fue Al hombre De Dios Sino Al Espíritu Del cual Está investido El hombre De Dios Puede seguir ¿Cómo está Hermana? Bien Pastor Súper Mentirosa ¿Por qué No tuviste Temor De mentirle Al Espíritu Santo Pero si yo Le dije a usted No es lo que Yo digo Escúcheme esto No es lo que Un hombre De Dios Dice Es lo que Carga Hermana ¿Por qué No vino La semana Pasada ¿Por qué No vino Hace un mes No Pastor No Si yo Usted se quiere Ir No Pastor ¿Cómo se le Ocurre? Y ya lleva Seis meses Seis meses Que no diezma Seis meses Que no ofrenda Seis meses Que no tiene Amor por la casa No me diga Que no Alaba Ser cristiano Es más Es más que venir A la iglesia Ser cristiano Es saber Que tengo Un compromiso Con Dios Que si me caigo Le pido perdón Al Señor Porque no estoy Diciendo que seas Un súper santo No estoy Diciendo Que si te caíste Levántate Que si Pastor Pero es que No sé Levántate Es que Me da vergüenza Levántate Es que Otra vez Lo mismo Levántate No Quedará Postrado El justo El justo No queda Postrado ¿Sabe Quien queda Postrado? El orgulloso Porque Es tan orgulloso Que no es capaz De pedir perdón Ni humillarse Pastores Que estoy Humillado Si pero no te humillas Para pedir perdón Te humillas Para el remordimiento Si el Señor Se agrada De mí Si el Señor Se agrada De nosotros Nos llevará Nos llevará Esa tierra Y nos la dará Es una tierra Que emana Que fluye Leche Y miel Y no la vamos A deber Pero vamos A una tierra Más Excelente Todavía La cual Esperamos Con ansias Esa tierra Donde fluye La bendición De Dios Donde mora Dios Donde mora Su presencia Donde cantamos Y saltamos Donde no vamos A tener un horario Simplemente Para salir Sino que estaremos Por una eternidad Junto a nuestro Amado ¿Cuántos dicen Amén? Dice Solo ¿Cuántos quieren Esa tierra Maravillosa? ¿Cuántos quieren Ir a esa tierra Maravillosa? Solo que No os rebeléis Contra el Señor Ni tengáis Miedo De la gente De la tierra Pues serán Presa nuestra Su protección La protección De ellos Les ha sido Quitada Y el Señor Está con nosotros El Señor Está contigo El Señor Está con tu casa El Señor Está con tus hijos El Señor Está en tu trabajo No tenga miedo Pastor Parece que van A despedir Y si despiden ¿Qué? ¿Qué es el problema? Yo no confío En mis fuerzas Porque mis fuerzas Me fallan Yo confío En las fuerzas Que me da el Señor Confía en las fuerzas Que te da Dios Pastor Me dijeron Que a fin de mes Me despiden Gloria a Dios Bendito sea su nombre No tengas miedo Te cierran una puerta Te abren diez puertas Te cerraron cinco puertas Te abren cincuenta Si no eres rebelde Si no eres soberbio Si tu grito No es de Lo que está saliendo De ti No es un grito Desde el pecado Que está subiendo Delante de Dios Sino que es un grito ¡Ah! ¡Ah! Señor ¡Qué lindo Tenerte a ti! Hay un coro antiguo Que dice Es tan lindo Sentir Tu presencia Porque cuando yo siento La presencia de Dios Dice para cantar Gritar Y llorar Y cantar Gloria a Dios Aleluya Cuando yo canto Cuando adoras al Señor Tiene que ser diferente No tengas temor De lo que puede hacer el hombre Teme a Dios Teme a Dios Porque el que teme a Dios Y guarda su mandamiento Dios le guardará a él En el día del mal Dije que iba a dejarlo hasta aquí Y yo creo que hoy El último grito Debe ser de aquellos que dicen Dios ¿A quién tengo en los cielos Sino a ti? Y fuera de ti Yo nada deseo Aquí en la tierra En este mundo Vamos a tener aflicciones No te voy a vender Un evangelio De la baratija Vamos a tener aflicciones Las tuvo Cristo Las tuvieron los apóstoles El hombre Hay enfermedad Pero Dios está con nosotros Este día ayer Ante ayer Tuvimos un accidente De un pequeñito Hijo del hermano De la iglesia Tomó soda cáustica Yo hablaba con el papá Uno en ese momento ¿Sabes lo que tiene? Una irritación aquí ¿En quién confiamos? ¿En quién esta noche? Pero no Ay pastor Entonces el papá Como que le dio nada Dios está conmigo No se preocupe No, claro que no Que así somos hombres ¿Pero a quién iré? Si solo tú tienes Palabras de vida Si estás pasando El peor momento De tu vida Es el día Para decirle a Dios Dios ¿A quién voy a ir? Fui a los amigos Me invitaron a tomar Fui donde las amigas Me invitaron a jugar Me invitaron a beber Me invitaron a un ¿Cómo se llama? A un happy hour El happy hour A la hora feliz Pero después cuando llega a la casa A la hora infeliz Me invitaron a A despejarme un poco A tirar una canita al aire No tiene tanta cana Que va a quedar pelado Usted 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 Es un hijo de Dios Cristianito Cristianoide Cristianazo Hay montones Hijos de Dios Dios los mira Ese Mío Ese Ella Mía Linda La voy a bendecir Pasando pruebas Tranquila Yo te voy a tomar de la mano Y vamos a pasar juntos Por esta prueba Está pasando por el fuego Tranquilo Yo te protejo Tranquilo Vamos tranquilo Tranquilo En el horno de fuego Siete veces calentado Yo estoy ahí contigo No te preocupes En el foso de los leones Con hambriento Que me van a destruir Tranquilo Yo voy a cerrarle La boca a los leones No dice que no va a estar En los leones Dice que va a estar contigo Cuando Dios Mira lo que Anciano de la iglesia Te voy a probar Para que fueron enviados Los ángeles a Sodoma Estuvieron con Lot Estuvieron con Te ayudo Como diente público ¿A quién fueron a sacar A Lot Y su familia Respuesta definitiva O sea O sea le avisaron No nos fue a sacar Porque al final Dios nos sacó Qué lindo Qué lindo es cuando nos metemos En la palabra Y no solamente La leemos por arriba ¿Verdad? Sabe a quién fue Si usted lee Nunca Abraham Abraham le dijo Rescata a mi sobrino Él oró Por justos Y dijo Y dijo si hay 50 Si hay 45 Si hay 40 Justo No 40 Lot Si hay 30 Si hay 20 Perdón la última La última Si hay 10 Ok Por 10 No destruyo Sodoma No No destruyo a Lot Y llegaron a Sodoma Y Lot Los encontró En la puerta De Sodoma Y Lot Los hizo entrar A su casa Pero él No estaba buscando A Lot De ellos Estaban buscando Justos Y encontraron A uno Lot Y le dijo Agarra a tus yernos Si tienes Le dijo A tus hijas Y a tu mujer Porque nos vamos Miramos Y no encontramos Más No fueron A buscar a Lot Fueron a buscar Justos La Biblia dice No es llamado A justos A pecadores Fíjense que interesante Que viene Va Y a buscar Justos En el juicio Viene Cristo Y no viene a buscar A justos Viene a buscar A pecadores Pero cuando Cuando vuelva En su próxima Venida Va a venir A buscar A los justos No viene a buscar Pastores Viene a buscar Justos No viene a buscar Apóstoles Viene a buscar Justos No viene a buscar Hermanitos Viene a buscar Justos Justamente La pregunta La pregunta es La pregunta es ¿Qué hizo Lot? Lot le dice Vénganse a mi casa No le dicen ellos Nos vamos a quedar Aquí en la plaza Dice Lot No No te quedes aquí Yo conozco Los de aquí Yo los conozco Permíteme Lavar tus pies Permíteme Darte de comer Ok Vamos ¿Por qué? Porque ellos Andaban mirando Vio Que Lot Les quería Lavar los pies Y Lot Quería Alimentarlos Y darles Un techo Pero los hombres De Sodoma Vinieron ¿Y qué querían? Violarlos Y dice Desde el más joven Hasta el más anciano Todos No habían justos Hay una medida Escuche esto Hay una medida De justos Y lamentablemente No damos la medida Para que esta tierra Sea Preservada Viene Ya vino A buscar pecadores Ahora viene A buscar justos De los cuales Espero con todo Mi alma Y mi corazón Que demos la medida Bendito Señor Te doy gracias Señor No quiero vivir Un evangelio Un evangelio Con miedo Porque la Biblia Dice que la protección Ha sido quitada De nuestros enemigos No de nosotros No les tengáis miedo Pero los rebeldes Los amargados Hechiceros Agoreros Todos aquellos Que cometen Injusticia Y pecado Señor Están fuera De tu plan Mas yo te suplico Esta noche Que nos perdones Tu palabra Dice Señor Que cuando Nos sentemos A la mesa Debemos de juzgarnos A nosotros mismos Y aquí Delante De la mesa Del Señor Te pedimos Perdón Te pedimos Que venga Tu reino Que se haga Tu voluntad En mi vida Soy tierra Deseable Soy tierra De Dios Hágase tu voluntad Aquí en esta tierra En la tierra Natural No se hace Tu voluntad Pero en esta tierra Que soy yo En esta tierra Que soy yo Y que son mis hermanos En esta tierra Que se haga Tu voluntad Y yo te suplico Mi Señor Te suplico Y te ruego Que nos ayudes Si usted necesita Jesús Si necesitas A Cristo Reconciliarte Con Cristo El primer paso Para venir A la mesa Del Señor El primer paso Para sentarte En la mesa De los que han De ser rescatados De los que tienen El grito De victoria El grito De alabanza Y no el grito Del pecado Es arrepentirse Y no ser rebelde Y si tú necesitas A Jesús Ahí donde tú estás Inclina tu rostro Cierra tus ojitos Que Dios te dio Y dile Señor Yo te necesito Yo te necesito Ven a mi corazón Y perdona Mis pecados Perdona Mis ofensas He vivido Lejos de ti Pero hoy Yo me rindo A ti Rindo Mi voluntad Rindo Señor Mi vida Para que ya No sea Mía Sino tuya Porque si el Señor Se agrada De mí Él me llevará A esa tierra Deseable Me la dará Porque es una tierra Que fluye Leche y miel Quiero ir A esa tierra De bendición Bendigo tu nombre Quita la amargura De mi corazón Quita el desánimo De mi corazón Quita la rebeldía De mi alma De mi espíritu Renuncio A la vida De pecado En el nombre De Jesús Amén Y amén Si hiciste Esta oración De fe Y la creíste En tu corazón La Biblia dice En el libro De romanos Capítulo 10 Verso 8 En adelante Esta es La palabra De fe Que predicamos Que si tú crees Si confieses Confiesas Confiesas con tu boca Que Jesús es el Señor Lo que hiciste ahora Y crees en tu corazón Que Dios le levantó De los muertos Es decir Que has resucitado Para darte vida Eres salvo Porque con la boca Se confiesa Para salvación Pero con el corazón Se cree Para justicia Y es justo Que seas salvo Así que Si hiciste Esta oración De fe Pues bienvenido A la familia De Dios No hacer Solo cristiano Cristiano Cualquiera se dice Cristiano Hijo Solo el que hace La voluntad De su padre No hacer Que se